En este video, revisamos el tiempo de cura de Art Resin. Cubre tu trabajo del polvo y déjalo reposar por la noche. Más o menos en 24 horas, tu obra estará dura al tacto. Después de 72 horas, estará completamente curada. Y no olvides, el tiempo de curado disminuirá en una habitación más cálida. ¡Estás listo para el paso 7!